Comenzó en el Senado el estudio de la reforma a la justicia. Gobierno y Cortes defienden posturas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona en Colombia. Su estadía se prolongará hasta el 2 de septiembre. Presidente del Organismo Humanitario destaca debate que busca establecer la doble instancia para los congresistas. Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara quiere autorreformarse. Así lo indica proyecto de ley radicado en el Senado. Atención. El IDEAM indica que el fenómeno de la niña podría regresar. El Océano Pacífico se está enfriando de nuevo. Nuevo encuentro entre Colombia y Venezuela. Comisión de Seguimiento de Asuntos Internacionales del Congreso se reúne con embajador Iván Rendón. Crisis cafetera llega al Senado. En próximo debate se ventilarán problemas que enfrentan los productores y comercializadores nacionales. Fin a la novela del Bolillo Gómez. Sus defensores lamentan que no tuvo una segunda oportunidad. El inglés sería la segunda lengua colombiana. Así lo establece un proyecto de ley que haría tránsito en el Senado. Y la agenda política en el Noticiero del Senado. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado. A continuación los hechos y acontecimientos que desde el Senado de la República contribuyen con la construcción de un país mejor. La Comisión Primera del Senado inició el estudio de las propuestas sobre la reforma a la justicia que fue puesta a consideración del Congreso. El Senado Luis Fernando Velasco explicó que hará el legislativo con el análisis de las reformas. El Congreso, escuchando las distintas visiones que tienen los distintos poderes, además las propuestas de los ciudadanos, los litigantes, los abogados, los profesores, los magistrados de tribunales, los fiscales, los jueces municipales, pues tomaron una buena decisión. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Liscano, insistió en que su entidad no debe desaparecer. Es imposible que el Consejo Superior de la Judicatura sea eliminado sencillamente porque el Consejo Superior representa la autonomía y la independencia de la rama judicial. El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que el gobierno buscará fórmulas para aumentar el presupuesto para la justicia. Habrá que ver cómo en los siguientes años y bajo una fórmula que se acuerde, se va incrementando, cómo en efecto va a ocurrir para el año 2012 en las fuentes de financiación de la justicia, entre otras con proyectos como el del arancel judicial. Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, confió en que el Congreso elaborará una buena reforma judicial. El Congreso de la República sea el que adopte las decisiones que mejor consulten los más altos intereses de la administración de justicia y del país. A la Comisión Primera también asistieron la fiscal Vivian Morales y el procurador Alejandro Ordóñez, quienes hicieron reparos a las propuestas sobre la tutela y la descongestión judicial. El debate sobre la reforma a la justicia seguirá la próxima semana. Bogotá es sede ya hasta el 2 de septiembre del periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Internacional realiza cuatro audiencias públicas y estudia tres casos de violación de derechos humanos en Colombia, entre otros. Hasta el 2 de septiembre estará en nuestro país sesionada la Corte Interamericana sobre diversos casos de vulneración de derechos humanos en la región. El sentido es primero que una fase importante de los procesos, como son las audiencias orales, pueda ser visto directamente. Por la comunidad local, por los medios de comunicación, por la comunidad jurídica, por jueces y juezas, abogados y abogadas. Para el caso colombiano, el Tribunal Internacional concentrará su atención en tres casos fundamentales. El caso Vélez Restrepo, el de la alegada masacre de Santo Domingo y el de la operación Génesis. Esos casos se verán en audiencias públicas. En los próximos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará víctimas y se reunirá con los más destacados representantes de los sectores del gobierno y de la justicia. Como relevante, calificó el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que en Colombia se busque retomar la figura de la doble instancia para los congresistas, el pronunciamiento lo hizo en el Gimnasio Moderno de Bogotá, sede de la versión 92 de las sesiones ordinarias del Tribunal Internacional. Sobre la propuesta impulsada por el presidente del Senado, el juez peruano Diego García Sayán manifestó Las normas del debido proceso y de las garantías judiciales que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son en principio criterios y procedimientos que deben emplearse en todo procedimiento, no solamente en lo que son los procesos estrictamente penales, sino también en los procesos administrativos. El presidente del Senado sostuvo que con esas apreciaciones se está legitimando su propuesta. Toma más fuerza mis posiciones desde el principio, al Congreso hay que meterlo dentro del equilibrio de poderes y esto es una buena oportunidad para reflexionar y analizar, es que esto es mucho más allá de eso, qué importancia tiene como Estado colombiano que los poderes se equilibren. El senador Juan Manuel Corzo afirmó que quienes se oponen a la doble instancia desconocen el tema. Hay que entender, es que de pronto el proceso que se le sigue a los congresistas es un sistema inquisitivo que está revaluado hace más de 200 años y eso es lo que se está siguiendo sin los derechos desde luego recogidos después de la Revolución Francesa. Imaginen a nosotros irnos desde esa época atrás y todavía estamos nosotros bajo ese esquema a decirle que estamos en una democracia, que hablamos de libertades, que hablamos de liberalismo, que hablamos de un poco de cosas y realmente no se está aplicando. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también abordó el tema del equilibrio de poderes, aunque de una manera muy discreta. Es un tema ya que tiene que ver con el diseño político interno colombiano, sobre el cual no me siento incapacidad de poder dar un comentario. El jefe del Alto Tribunal Internacional se astudia a hablar del caso de Las Chuzadas. La Comisión de Seguimiento de Asuntos Exteriores del Congreso se reunió con el embajador de Venezuela en Colombia para evaluar los alcances que han tenido las relaciones bilaterales tras el restablecimiento comercial de las dos naciones. Durante el encuentro, el diplomático confirmó la voluntad del vecino país de contribuir con el desarrollo de la frontera común a través de varios proyectos, principalmente de infraestructura. Ya están programados la ampliación de algunos puentes internacionales y la construcción del puente Tienditas para el próximo año que une Ureña con Cúcuta para descongestionar el Simón Bolívar, pero también hay grandes convenios en materia ganadera, en materia avícola, en materia textil. Tras el encuentro con el embajador de Venezuela, los senadores colombianos de la frontera destacaron el buen momento y las relaciones bilaterales. Somos hermanos históricamente y tenemos una relación comercial que, desde luego, los dos países en su economía son fundamentales y que, desde luego, sabe el presidente Chávez que esa interrelación de los dos países, que es una relación, vuelvo y repito, natural e histórica, es imposible que se quiebre. Esos acuerdos están avanzando de una manera acelerada, de una forma eficaz, y lo que todos pensamos es que las relaciones colombo-venezolanas van a llegar a su mejor momento histórico. Compromiso del embajador de que Venezuela va a ser el puente de la Chinita, un sueño que tenían la gente del Tach y la gente del norte de Santander para que la comunicación fluyera mejor. Yo creo que hoy ha sido un día histórico donde Colombia y Venezuela nos dimos un abrazo de amistad. Asimismo, el embajador venezolano sostuvo que el vecino país suministrará más combustible a Colombia en zonas de frontera. Se están suministrando más de 30 millones de litros mensuales de combustible y hay algunas solicitudes de ampliarlo por parte de Colombia, lo que están trabajando los ministerios respectivos. En los próximos días, senadores colombianos se reunirán en la frontera con diputados venezolanos para avanzar en otros puntos claves de inversión binacional. La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara quiere entrar en el debate de la reforma a la justicia. Su presidente, el representante conservador Germán Blanco, radicó en el Senado un proyecto de ley de autorreforma. Acabar o no la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes fue la razón por la que los integrantes de esta célula legislativa decidieron salirle al paso al tema. Pues no vamos a querer que nos reformen y quedarnos de brazos cruzados. Para el presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones, son cinco ejes los que fundamentan este proyecto de autorreforma. Primero, lo que tiene que ver con el derecho de libertad del procesado. Segundo, queremos que se nos garantice el principio de la doble instancia. Tercero, la creación de una sala especial judicial que permita que a los congresistas de la República se les juzguen una segunda instancia. Al mismo tiempo que estamos proponiendo que no existan más juicios de carácter disciplinario desde la Procuraduría General a los congresistas, sino que ellos vayan a esa sala especial judicial de segunda instancia. Vamos a querer que el vicepresidente de la República, que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que el procurador general, que la contralora general y que el defensor del pueblo vengan como investigados ante conductas irregulares al seno de la Comisión de Investigaciones. Pero, además, dijo que quieren borrar el estigma del pasado. ¿La Comisión de Investigación y Acusaciones es comisión de absoluciones? Es un rótulo, un estigma, un fantasma que hemos querido se empiece a acabar. Los que hoy pertenecemos a la Comisión estamos proponiendo una autorreforma de la Comisión porque somos conscientes, pero también debe ser consciente la opinión pública y quienes conocen la Comisión en su interior, que no hay herramientas, que es una Comisión sin dientes. Afirmó que el proyecto entró por Senado para que sea unificado con las dos reformas a la justicia que ya hacen trámite en la Comisión Primera. La novela del Bolillo Gómez terminó esta semana con la salida del técnico de la Selección Colombia de fútbol. Aparentemente, la federación habría aceptado su renuncia incluso antes de la insinuación del presidente Santos. Para los defensores del estratega colombiano, la intervención del mandatario enterró la posibilidad de otorgarle una segunda oportunidad al entrenador. Desde el lamentable y muy condenable episodio del Bolillo, yo creo que la federación de fútbol debería o debe considerar la posibilidad de contratar un entrenador del extranjero para introducirle nueva sangre, nuevas ideas a la selección. Ante las declaraciones del presidente de la República, Juan Manuel Santos, la senadora Liliana Rendón argumentó que dicho comunicado estuvo fuera de lugar. La posición del presidente no es una posición, digamos, por una objeción de conciencia. La posición del presidente es una posición que yo me atrevería a decir que es una posición más política, porque si hubiera sido de objeción de conciencia hubiese sido inmediato. A la sugerencia de traer un director técnico del extranjero, Rendón responde que en Colombia hay excelentes profesionales y propone el que sería un buen candidato. Nosotros en Colombia tenemos personas que se han formado, que han hecho una gran carrera, que han entregado todo al país, un Leónel Álvarez, por ejemplo, una persona que ha estado ahí al pie, que conoce el tema y nosotros cómo vamos a dudar y más nuestro presidente con todo respeto de la capacidad de los entrenadores. Para la senadora conservadora, en el caso Bolillo ganaron quienes pedían la cabeza del técnico antioqueño, que aprovecharon el show mediático que terminó con la renuncia del seleccionador colombiano. El país hoy le descarga todo el furor de la injusticia, porque la justicia hasta el momento no ha actuado y desafortunadamente en el momento que lo haga ya va a ser muy tarde para la carrera profesional y personal del Bolillo. El director del IDEAM, Ricardo Lozano, anunció en debate de la Comisión Quinta que el fenómeno climático de la niña podría regresar. La preocupación es que las lluvias van a estar por encima del promedio de aquí en adelante. El anuncio lo hizo la Comisión Quinta del Senado, donde hay preocupación por la cantidad de agua que se vendrá a final de año en todo el país. Estamos preocupados porque también viene bastante, mucha agua. El periodo anterior fueron cerca de siete veces lo que llovió, lo que normalmente llovía en Colombia, eso permitió las dificultades de inundaciones de la ola invernal. Sin embargo, el congresista se mostró optimista porque el país y las entidades encargadas están preparadas para enfrentar esta ola invernal. De otro lado, el senador Jorge Robledo considera que el país no está preparado para prevenir los efectos del invierno que se avecina. Es evidente que primero no ha habido cambios de fondo que apunten a resolver de verdad los problemas y segundo es que la inoperancia de las entidades que el gobierno encargó a nivel nacional para entender estos asuntos es total. Lo cierto es que las lluvias comenzarán en septiembre y se prolongarán hasta enero y las zonas más afectadas serán la costa norte-caribe y la región andina. Ineficiencia en el reconocimiento, liquidación y atraso en el pago de las pensiones fueron las denuncias realizadas en la Comisión Séptima que demuestran la crisis en el sistema pensional colombiano. Los congresistas aseguraron que anualmente las acciones de tutela ascienden a más de 75 mil en este sector. Los congresistas afirmaron que muchas personas se ganan el derecho a la pensión y viven un calvario para poder obtenerla. No podemos permitir que hoy en día una pensión se obtiene en cuatro y cinco años y realmente qué hacen esas familias o qué hace ese pensionado mientras se le da la pensión. Es necesario presentar un proyecto de ley que recoja toda la legislación en materia pensional. Hoy ningún colombiano sabe cuál es el derecho real que le asiste. Esa legislación es muy extensa, es muy difusa, es muy compleja interpretarla y yo creo que es hora de que recojamos toda la legislación que existe en ese sentido en una norma única que regule todo el tema pensional. Ante esta crisis, los congresistas señalaron que es injusto con los colombianos que trabajan toda su vida ahorrando en el fondo de pensiones para obtener una pensión y vivir dignamente, esta se demore varios años. Porque si un trabajador pagó, trabajó 20 años, tiene la edad, pagó puntualmente sus cotizaciones, ¿por qué al final de cuando tiene que tener su pensión, esta no se la entrega? Se requiere un mecanismo claro y transparente para obtener la información a tiempo. Estas personas, que es un problema social que estamos viendo hoy, pues puedan obtener su pensión que han pagado con trabajo, que han pagado durante toda su vida. ¿Pero qué dice la presidenta del Instituto de Seguro Social? A 31 de diciembre del 2011 se encuentran garantizados el pago de las mesadas pensionales. Tema complejo es el de la crisis pensional. Los senadores de la Comisión Séptima se mostraron dispuestos a acompañar a los fondos de pensiones para buscar salida al tema financiero. El café es el tercer renglón de la economía nacional. Y pese a ello, hoy el sector enfrenta serias dificultades, como la denunciada falta de políticas, los altos precios de los fertilizantes, la roya y problemas en la comercialización externa e interna. Además de eso, en la parte administrativa se estarían presentando problemas graves, sobre todo con el Fondo Nacional del Café. Hay una serie de irregularidades que será el señor gerente general de la Federación de Cafeteros el que tendrá que explicarle al país qué es lo que está pasando con el manejo de ese Fondo Nacional del Café, qué es lo que está pasando con las tiendas Juan Valdés, qué es lo que está pasando con el manejo de la marca de café de Colombia. En el país sobreviven del café 650.000 familias en 900.000 hectáreas de producción, de las cuales más del 50% tienen roya. Y lo peor, en el Senado se había hecho la advertencia de que las plagas afectarían la producción nacional. Y nadie creyó que iba a disminuir la producción y mire, ahí están ahorita los indicadores dándonos la razón. La producción mermó afectando al productor, afectando al caficultor, al agricultor pequeño, al campesino. Ante tal situación en el Senado le piden al gobierno y al gremio frenar lo que sería una inminente crisis cafetera. El señor ministro de Agricultura, el señor ministro de Hacienda y la cabeza visible de la Federación de Cafeteros, el doctor Luis Genaro, se sienten y le tracen unas políticas serias al país en lo que tiene que ver con políticas cafeteras. Que no hay nada más que hacer, sino un plan choque, que tiene que ver con unos estímulos reales para la producción, tiene que involucrarse mucho al sector financiero agropecuario público, porque allí está de por medio también una cartera que va a ser muy morosa. En los próximos días se citará un debate de control político en la plenaria del Senado a gobierno y gremio cafetero para que respondan sobre el difícil momento que afrontan los caficultores. Un proyecto de ley busca que el idioma inglés sea establecido como la segunda lengua de Colombia. El objetivo de la iniciativa es hacer que los ciudadanos tengan más oportunidades laborales y sean competitivos internacionalmente. El proyecto modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación para que sea el inglés el segundo idioma nacional. No hay derecho a que los jóvenes salen del bachillerato, salen de la universidad incluso, y deben ir a Estados Unidos, deben ir a Canadá, deben ir a Londres o a Inglaterra a hacer seis meses, un año de inglés para poder manejar ese idioma. La iniciativa establece que se enseñará el inglés desde la primaria hasta el grado 11 de bachillerato de manera obligatoria. Para que en las escuelas y colegios del país, en la básica y en la media, se vuelva obligatorio un idioma extranjero y en este caso el idioma inglés. Nos parece que en un mundo globalizado no manejar el idioma inglés es una gran deficiencia. Según el senador ponente, al gobierno no le disgusta el proyecto, solo que tendría que capacitar a todos los docentes del país para que se preparen en asumir el reto del bilingüismo. Ahí hay que hacer una especial atención a los jóvenes de las áreas rurales, de los pueblos retirados, y para ellos se requiere, no solo para esos jóvenes, sino para todo el país, un plan agresivo de formación de los maestros, de actualización de los maestros bilingües. El proyecto está a tres debates de convertirse en ley de la República. 22 años después de su muerte, el legado del líder político Luis Carlos Galán sigue vigente en el Senado de la República. El principal ejemplo que dejó Luis Carlos Galán es el camino o el método para hacer política. No se vale en política comprar y vender votos, no se vale usar el clientelismo, el tráfico de influencias. Aunque ya han transcurrido 22 años del asesinato del líder político en Soacha, el narcotráfico y la corrupción siguen siendo uno de los principales problemas que enfrenta Colombia. Tristemente a veces sentimos que estamos repitiendo la historia, reciclándola, pedaleando como en una especie de bicicleta estática, pero yo creo que el ejemplo de Galán nos puede servir mucho para entender cómo se debe hacer la política. Una de las obsesiones de Luis Carlos Galán fue la promoción de la educación, y su legado sigue vigente en los colegios que llevan su nombre a lo largo y ancho del país, como el de Puerto Inírida. Durante toda su carrera política, la educación estuvo en un lugar prioritario de su agenda. En Colombia hay 82 colegios Luis Carlos Galán, cada uno de ellos mantiene vigente el legado del líder del nuevo liberalismo a través del fomento de valores de honestidad, trabajo y transparencia. Los invitamos ahora a ver otros hechos políticos. El senador conservador Juan Mario Lacerna fue elegido como el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Anunció que su reto será velar por un nuevo sistema penitenciario y carcelario y garantizar la participación de las minorías y los indígenas y contribuir con la paz del país. Estamos también en la expectativa de los anuncios que ha hecho el presidente de la República y el gobierno de iniciar procesos de acercamiento con el fin de negociar saludidas al conflicto armado. En eso la comisión también está dispuesta a acompañar al gobierno. El senador Jorge Eduardo Londoño del Partido Verde impuso a la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja la orden del Congreso en el grado de comendador por su valioso aporte en la formación profesional de los jóvenes de Boyacá en los últimos 15 años. Una visita protocolaria hizo el consejero político de la Embajada de Estados Unidos, Hugh Blakely, al presidente del Senado, Juan Manuel Corzo. En la reunión, el diplomático norteamericano se refirió a los avances positivos que ha tenido Colombia y manifestó su intención de estrechar las relaciones con el legislativo. El presidente Corzo y el consejero Blakely manifestaron su voluntad de programar una visita interparlamentaria con una agenda definida que aborde el tema del Tratado del Libre Comercio con Colombia y otros asuntos de interés bilateral. El recinto del Senado fue el escenario para que dos niños del departamento del Caquetá brindaran un bonito espectáculo de baile tradicional. Senadores y periodistas gozaron del show presentado por los menores en la Feria de las Colónias. Son unos niños que vienen de San Vicente del Caguán y han interpretado una canción que se llama El Yariseño de Jorge Villamil, que es un homenaje a esa tierra fértil, próspera, que requiere la atención del gobierno nacional. Para despedirnos les contamos que a partir de ahora el noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter. Los invitamos entonces a seguirnos en arroba noticierosenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.co Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!